Puede que quede todo en la nada Puede que esté yo tan equivocada Siento que alguien me sigue y no sé dónde Yo miro hacia atrás pero algo se esconde Quisiera saber cómo y por qué Algo me sigue hace mucho, mucho más un mes Será un coyote en la oscuridad Será mi paranoia o será algo más Un logo en la noche Un logo en la noche Me dice oh, oh, oh Un logo en la noche Me sigue en la noche Me sigue en la noche Me fría la vida Me fría la vida De lo que quiera cada día con mi vida Un logo en la noche 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 Me dice oh, oh, oh Un logo en la noche Un logo en la noche De clase de cruce estaré cargando Un logo en la noche Un logo en la noche Un logo en la noche Me dice oh, oh, oh Un logo en la noche Me inspiras en la noche, me miras en el día De lo que viva que hábame y con mi vida Juló en la noche Juló en la noche Vení, sé Juló en la noche Me dice, oh, 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 un lobo en la noche Me dice, oh, 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 un lobo en la noche Quisiera saber cómo y por qué Me sigue hace mucho, mucho más de un mes Será un coyote en la oscuridad Será mi paranoia o será algo más Un lobo en la noche Un lobo en la noche Me dice, oh, 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 un lobo en la noche Me sigue en la noche Me sigue en la noche Me sigue en la oscuridad Me sigue en la oscuridad Y con mi vida Un lobo en la noche Un lobo en la noche Un lobo en la noche Me dice, oh, 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 un lobo en la noche Lobo, 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 lobo en la noche Lobo, 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 lobo en la noche ¡Gracias!